Hola chicos, chicas, vamos a ver, voy a hacerle una exfoliación de cara, bueno, naturalmente en la cara, a mi marido. ¿Qué hago? Yo le pongo un poquitito de jabón, ya hace algún tiempo hice un tutorial muy parecido. Así que vamos a emplear dos sobrecitos de azúcar. Se me ha caído un papelito dentro, es que estoy sujetando mi móvil con la mano. En este caso un sobrecito, voy a quitar el papelito que se me ha quedado dentro. Tiene un poquito de jabón neutro o sin detergente y le voy a añadir, en este caso porque tiene la piel extremadamente seca, aparte que está sin afeitar, vamos a añadirle aceite Baby Johnson para niños. Bastante cantidad. Esto también, una cosa, esto también nos vale para nosotras. Si me preguntáis si vale para todo tipo de pieles, os diré que sí, porque naturalmente esto es una exfoliación. Así que vamos a quitar, primero mi marido parece de estema, vamos a quitar la piel que tiene más reseca y voy a hacer una pasta, como podéis ver, es una brocha sintética. Voy a hacer una pasta que queda bastante locuosa y ahora después de removerla un poquitín, vamos a ir a hacerle la exfoliación en la cara. Por cierto, llevo una camiseta que pone si se llama, así que me hará publicidad. Bueno, ¿veis? La consistencia del aceite Baby Johnson, el azúcar y ahora vamos a proceder al preparado de su piel. Tiene una barba que ni os la vais a imaginar. Esto lo puede hacer vuestros maridos, naturalmente os lo hacéis vosotros, porque al mío, como no se lo haga yo, lo tengo claro. Bueno, aquí el muchacho lo tenemos, le vamos a poner, fijaros que lleva una camiseta, que luego os la enseñaré al final, lleva una camiseta que pone, que no se me tumbe, pone se se llama. ¿Lo veis? Pero bueno, de momento vamos a grabar con mi móvil a este hombre guapetón. Voy a ponerle una toallita, voy a prepararme una esponja húmeda, más que nada porque luego le retiraré todo esto que yo le pongo. Así que bueno, vamos a encuadrar bien la cámara para que se vea. Vamos a ver este chico, estos ojitos verdes. Dame para acá y vamos a poner la mezcla. De lo que le he preparado. Uy, muchas gracias por dejarme en estas cosas. ¿Vale? Así que vamos a poner la mezcla. Primero le ayudará que tiene una piel muy fina y una barba extremadamente muy dura. Y naturalmente a la hora de afeitarse, el pobre lo pasa fatal. Por cierto, estoy afónica. Pero me apetecía. Además, es aquello de, marido, aquí te pillo, aquí te mato. ¿Cómo te encuentras? Puedes hablar, ¿eh? Ah, puedo hablar, bien. Sí, ¿cómo te encuentras? Bien. Es que no quiero que mi voz la coja, ¿eh? Bueno, empecemos. Ya os digo que la mezcla lleva, acordaros, aceite y benvío en somnillos, lleva azúcar, un poquito de jabón, porque naturalmente ahora cuando él termine se va a ir a la ducha y se va a a afeitar. Aunque parece que ahora lo huele a plátano. Huele a plátano. Vamos a ver. A plátano. Vamos a ver. Zonas circulares. Ayudando a levantar la barba. Cuello. Te voy a ayudar a levantar todo lo que es la barba, porque la tiene durísima. Con lo cual, si tiene algún pelito por dentro, lo que va a hacer esto, no tengas miedo que no te mete el dedo en el ojo. Su parte más sensible, sobre todo, tiene esta zona de aquí, que lo mismo le tenía que hacer. Gírate un poquito. Aquí tiene muchísima sequedad, muchísima, y se levanta un montón la piel. Así que vamos a incidir. Vamos a poner un poquitito más. Ojo, que después esta mascarilla, este pilín, lo podéis vosotros hacer en las manos. ¿Vale? Yo tengo que tener mucho cuidado. Incidiendo en la zona estematosa, en las cejas, donde él, por una cuestión de piel atópica, una cosa, esto no se debe hacer cuando la piel, es decir, él se ha estado tratando para la piel atópica, y le ha quedado escamación. Esto nunca se debe hacer cuando está en todo su esplendor de la piel muy enrojecida. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Te sientes bien? Bien, con un poco de picor de nariz, pero bien. ¿Te pica la nariz? Yo te la rasco. Sí, pero no, no, es un... Los puntitos negros de la nariz... Es por mi alergia. Es por todo el gira. Bueno, gírate un poquitín, que te vean. Vamos a retirar el exceso. Ah, felicidades a todos los Carlos. Ah, por cierto, sí. Vamos a retirar el exceso. Y no me preguntéis qué caco. Con la esponjita. Vamos a retirar el exceso. Él va a proceder a afeitarse. Bueno. ¿Vale? ¿Veis? La piel queda preparada para la ducha, y sobre todo para el afeitado. Así que él, mirad, fijaros, ¿veis? ¿Veis lo que ha quedado? No sé si lo podéis apreciar. ¿Veis? En la esponja. Lo que ha quedado. Esto es residuo. Es piel muerta, ¿eh? Vale. Vamos a ver. Ahora. Va a ducharse y volver. Pues aquí lo vemos. Afeitado. La piel súper suavita. Mi marido tiene 55 años. Abre los ojos, cariño. Yo me he puesto unas gotitas, unas gotas, como podéis ver, de aceite de rosa mosqueta. Y, chicas, la Nivea de la caja azul de toda la vida. Así que yo voy a coger un poquito. Así. Una cantidad. Espero que se vea bien. Voy a calentarla en mis manos. Y vamos a pasarle... ¡Moder! ¡Ay! ¿Tienes tos? No. ¡Joder, Dani! Bueno, vamos a pasarle... Un poquito... Para, primero, en las zonas... ¿Sabéis que el aceite de rosa mosqueta... Fíjate un poquito. No te lo meto en el ojo. No tengas miedo. El aceite de rosa mosqueta... Lo que hace es restaurar la piel. Todo esto de aquí, que lo tenía todo escamado... Lo tiene súper bien. Me ha quedado una piel súper bonita. Muy luminosa. Tiene unas pestañas increíbles. A ver, abres los ojitos. Te quiero ver. Vamos a añadir un poquito más. Siempre calentándolas con las manos, ¿eh, chicas? Bueno, chicos. Y yo, por mi parte, ya estoy. Dime, ¿cómo te encuentras? Bien. ¿Bien? Sí, muy bien. Bueno, gírate un poquito más hacia la cara, hacia mí. Bueno, la piel ha quedado súper bonita. ¿Tienes algo que decir? Por cierto, tengo que decir... Patrocinado por Seseyema. ¿Cómo te encuentras? Bien. Aparte del pequeño... Bueno, es que ya tiene un pequeño estornudo. Que tengo un poco de alergia a veces y fungo. Bueno, ojos... Abreme los ojos. Pílame, normal. Bueno. Esto es un hombre de 55 años. No te cambio por nada. Guapo. Gracias por prestarte a mi tutorial. ¿Vale? Bueno. ¿Tienes algo más que decir? Te quiero. Besito, guapo. Gracias por estar aquí. Te quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!